¿Prendiste la computadora, el celular, la tablet, depende de nos estés viendo? Entraste a este canal, te fijaste que este mismo tiene muchos personajes, todos basados en el universo de Sonic el Erizo, solo que la mayoría de ellos están recoloreados, y unos pocos están sacados de algunas series, como el caso de Sonic Prime. Aunque, a diferencia de otros creadores de contenido, que suben cosas relacionadas a Sonic, con o sin tener un avatar, o usando a Sonic u otro personaje en sí de esta misma franquicia, tienen sus propios universos. Incluso algunos combinan a Sonic con otras sagas de juegos, como el ejemplo de Need for Speed, y este canal no es una excepción. ¿Te gustaría entrar y conocer a todos los personajes de este canal, iniciando desde sus nombres, sus roles, sus habilidades o en que se destaca cada uno, a que se dedican, personalidades de ellos, etc? Pues, eres bienvenido a este video, en donde conocerás a todos los personajes del canal, desde los principales, hasta los enemigos. Sin más introducción, empecemos. Iniciemos primero, con el equipo XZ. Y lógicamente, para presentar a este mismo conjunto, no podemos olvidarnos de su creador, refiriéndonos, a Ivan, quien es el líder y creador de este equipo. Conocido como el corredor más buscado en Rockport, también apodado el único que nunca fue detenido por la policía, es muy habilidoso en las carreras, sobre todo sin importar en donde corra o quienes sean sus rivales, él gana como sea y lo hace sin presumir. Actualmente, vive en Rosewood, desde que prácticamente llegó hasta ahora. Su personalidad es bastante especial, ya que él es de ayudar a las personas que realmente lo necesitan, sobre todo en la parte mental y psicológica, o cuando se habla de los diagnósticos o discapacidades de cada uno, como dato adicional, es uno de los pocos que ayudó a un usuario a mejorar su forma de ver las cosas, sin ser psicólogo o médico especializado en estos problemas. Es uno de los ídolos de la ciudad, no por sus carreras, sino porque él como persona es muy sociable, educado, responsable, motivado, tranquilo, relajado, pensador, aspirante a hacer lo mejor tanto para el canal como para el equipo en sí. Su auto personal es un Ford GT del 2005, y si hablas de correr muy rápidamente, pues él estará encantado de competir donde sea y cuando sea. El segundo personaje, participante del equipo XZ y el segundo mejor amigo de Iván, se trata de Axel. A diferencia del resto de personajes de este canal, es el único hasta ahora, que tiene una historia muy triste, donde se vio criticado y amenazado injustamente. Resumiendo su historia, que tiene que ver con su pasado. Él era el mecánico de la comisaría de Rockport, en un día lluvioso estaba arreglando una de las patrullas, luego conoció a Iván quien estaba dando una vuelta en su Ford GT, que se descompuso por la tormenta. Axel decidió darle una mano y terminó reparando el auto de Iván, incluso organizaron para hacer una salida y conocerse a fondo, día que no llegaría de forma positiva, ya que nuestro zorrito color esmeralda y verde, estaba en el parque de Rosewood amarrado, a punto de ser abandonado por el equipo rival, el cual más adelante revelaremos quién es y quiénes son. Iván se enteró de eso y decidió apoyarlo, como señal para devolverle el favor, porque ese mismo zorrito arregló su Ford GT, y de ahí Iván lo acogió como un hijo, volviéndose el mecánico del futuro equipo XZ que Iván armaría. Su personalidad se basa en la amistad que tiene con Iván, lógicamente es amistoso, humilde, positivo, inteligente, creativo, y suele ser bastante preocupado y centrado en sus ideas. Aparte de construir, modificar, reparar y customizar autos, hace lo mismo pero con vehículos aéreos y acuáticos, todo un completo mecánico en todos los tipos de vehículos. Hoy en día, vive en la misma casa donde vive Iván, en Rosewood. Se la pasa a todo el tiempo en el garaje, haciendo mantenimiento de los autos, y poniéndolos a punto para lo que sea necesario. Tiene su auto propio, un Lamborghini Murciélago del 2005, el cual Iván se lo regaló de gran amigo, y Axel hizo lo que más le gusta, mejorarlo y prepararlo para carreras de alta velocidad. ¿Qué sería del equipo si se metiesen en problemas judiciales, donde las leyes tengan que interferir en eso? Lógicamente necesitarían una abogada, que pueda defenderlos. Adivinaste, la defensora encargada, es Rosics. Es la única mujer que está en el equipo, siendo muy importante en su rol. Es abogada profesional, destacada en todo lo relacionado a las leyes y a las constituciones nacionales, sabe defender bien con verdad sin mentir a los jueces. Aparte de ser defensora de los derechos humanos, es diseñadora en cualquier aspecto, de hecho ella diseñó los vinibos para los autos del equipo XZ. Muchos pensaron que también tenía otros trabajos, pero a ella siempre le gustó la abogacía, la defensa de los derechos humanos y las leyes. No solo defiende y diseña, sino que también es la fuerza bruta del equipo, tiene de hecho su propio martillo, como la novia de Sonic, Amy Rose. En caso que Iván no está disponible, se encarga de comandar el grupo, o si Iván se encuentra en viajes por los proyectos para el canal, ella administra la casa, en todos los aspectos. Su personalidad es bastante variada, pero generalmente es positiva, seria o algo neutral, preocupada por Iván, buena onda, respetuosa y en pocas ocasiones alocada. Vive también en Rosewood con Iván y Axel, y se la pasa mucho en su habitación escribiendo casos de acusados, incluso archivando otros. Ella conduce actualmente, un Porsche 911 Turbo S generación 996. ¿Tenías un mecánico, y una abogada que los defienda en juicios, algo más podía faltar? Pues claro, un sicario informático, tecnológico, sabio hasta en matemáticas, y sobre todo es hacker profesional. Es el turno de Reix, o también llamado Rey. Informático, matemático y hacker del grupo, es muy bueno burlando sistemas de seguridad tan complicados, que hasta puede crear programas para usarlos tanto a favor del equipo, como virus para usarlos para quienes estén en contra del equipo XZ. Uno de sus más grandes golpes o hitos realizados, fue burlar la seguridad del banco con OPA de Rockport en tiempo récord, siendo muy difícil de burlar, lo hizo en menos de 10 segundos, tardando casi la mitad de esos 10, o sea 5 segundos. Aparte de eso, sabe armar y reparar computadoras, celulares, tablets, o cualquier dispositivo electrónico que se use, incluso electrodomésticos. Es diseñador también, pero en un nivel más alto, tirando a diseño gráfico en 3D. Tiene un cerebro muy grande para las matemáticas, y para todo lo dicho anteriormente. Vive también en la misma zona mencionada, Rosewood, y conduce actualmente un Porsche Carrera GT del 2008. En muchos golpes, se necesita usar a alguien como carnada, o como distracción, y aunque te parezca una locura, también conoce de deportes, sobre todo del fútbol, incluso es bueno para ser señuelo, combinando el fútbol con esa habilidad para distraer. Es la hora de Speeder. Es el deportista del grupo, destacándose en el fútbol como mediocampista polifuncional, ya que juega de ataque como enganche o por los extremos, en el centro del campo, o incluso para defender como el 5 organizador, creador, o defensivo, es decir, es un volante que se destaca como contención, pero es mixto también. En cuanto a su habilidad, es bueno en distracción y para ser carnada o señuelo, cuando quieren escapar de los problemas, él se encarga de llamar la atención para que los principales logren su escape. Su personalidad es muy destinada al mundo deportivo, pero también es algo serio, preocupante, y se destaca mucho en la concentración de lo que hace, básicamente es muy enfocado en sus deportes y en su rol como distractor o señuelo. Como los anteriores, vive con Iván en la misma ciudad, y su vehículo es un Mercedes-Benz SLR McLaren. Para obtener mucha más fuerza, más reflejos, más velocidad, mejor estado físico y estar bien preparado para pelear, se requiere de alguien que sepa de todo eso y demás. Básicamente, un entrenador de gimnasio, y del arte de pelear, conociendo todos los estilos de pelea, desde el boxeo hasta el karate, judo, taekwondo, etc. Les presentamos, al profesor Xenon. Es el más serio del equipo, le gusta mucho buscar problemas con quien sea. Sabe de todos los tipos y estilos de pelea, así que no es alguien fácil de derrotar. Se caracteriza por ser uno de los que más entrena, fortaleciendo sus niveles de ataque y defensa. Se estudió también todo lo relacionado al gimnasio, y se volvió un profesor importante para el equipo, de hecho Xenon entrena a todos los miembros para prepararlos bien. Aunque se lleve bien con armas de fuego, prefiere hacerlo todo a sus puños. Todo el día se la pasa en el gimnasio, hasta incluso sabe de dietas especiales para el equipo, dependiendo de la rutina o lo de lo que necesiten. También se prepara alimentos proteicos, y comidas saludables para mantener perfectamente bien, tanto su estado físico como el del resto. Ya sabrán donde vive, y su auto es un Lamborghini Gallardo. Para ciertas batallas, se necesita un buen arsenal de armas militares e incluso equipo especial, o materiales que sirvan para inventar y experimentar. Y no hay nadie más experto, que el propio Genox. Aunque Iván le dice Sonic de los Grove Streets, es muy bueno manejando armas de fuego, sobre todo militar. Cuando querés un arma específica, puede fabricarla desde cero, en tiempo récord y de lo que quieras, sea de agua, de pintura o real. De hecho, la mayoría de las armas que crea e inventa las dona a la policía de Rockports. De personalidad es bastante neutral, concentrado, feliz y de buen carácter para ayudar. Su auto es un Chevrolet Corvette C6. Llegamos al último miembro del equipo XZ, y todos los que seamos fanáticos de Sonic y hayamos visto Sonic Prime, sabremos el rol importante que tuvo en dicha serie, siendo principalmente un desconocido para Sonic, luego terminó ayudándolo en su misión, para después traicionarlo. A pesar de toda la guerra que se originó, lograron salvar los mundos del fragmento espacio, de ello, despidiéndose como si fuesen amigos desde hace tiempo, tal caso como Sonic y Tails. No será necesario describir su personalidad extensamente, todos sabremos que es parecido a Tails, pero con otros rasgos, entre esos mantiene su fanatismo por la tecnología y la mecánica, y sus dos colas biológicas, pero aunque no creas, tiene nueve colas en total. Si, dos colas biológicas y otras siete mecánicas, éstas se las fabricó él, ya con esto ya sabrás de quién se trata. Vamos a darle la bienvenida, al segundo líder, el segundo al mando del equipo XZ. Bienvenido, Nine. No es mucho misterio, ni tampoco hay que describirlo extensamente. Es un zorrito inteligente, enamorado de la mecánica y la tecnología, con dos colas biológicas y otras siete mecánicas fáciles de manipular, vistiendo una camisa gris oscuro, casi negro con celeste y detalles amarillos, un pantalón corto negro, y dos zapatillas negra con punta metálica. Proviene de un mundo llamado Nueva York, y después de los argumentos de Sonic Prime, se quedó en el mundo del nefasto. Como no hubo una cuarta temporada de esta serie, Iván se le ocurrió hacer algo especial, resumidamente, una continuación de la historia de Nine, después de quedarse solo en el nefasto. Es como decir que un fanático hace una simulación de una cuarta temporada, estilo fan-made. Después de haber escuchado sobre Iván y el equipo XZ, no tuvo más opciones de ir a presentarse en Rosewood para conocerlos, logrando incluso superar dos pruebas que Iván organizó para probar sus habilidades en el volante, hasta Iván lo abrazó felicitándolo por su duro esfuerzo. Él es el responsable de que Iván siga vivo y disfrutando de la larga vida que le queda por delante, es el que se encarga de potenciar las esmeraldas XZ con el prisma paradoja, y aún así sigue probando, inventando y experimentando con ambas piedras, es todo un genio. Es el principal mejor amigo de Iván, un rango que Axel lo llevó mucho tiempo, pero como dice el dicho, todo comienzo tiene un final feliz. Siempre está al lado de Iván, hablando de cualquier cosa, sea carreras, maquinaria o tecnología, y ambos se sienten cómodos disfrutando al máximo de la ciudad y de sus vidas en sí. Su auto propio fue regalo de Iván, hablamos de un Mazda RX-7. Ya viste al equipo XZ, un equipo dotado de habilidades, de buen material, coches potentes y talento. Pues amigo, existen equipos rivales en todo, aunque hoy en día, este nuevo equipo no es más enemigo, es más un grupo aliado. Pasemos a hablar, de Necrux Z. En los inicios, este equipo era rival del XZ. Se la conocía por ser una unidad policial proveniente de Seacrest County, arrestando corredores en menos de dos minutos, muchos criminales cayeron gracias a ellos. Curiosamente, este equipo tenía tres miembros, hoy en día son cuatro, y la explicación es obvia. Iván al tener a Nine en XZ, el jefe de Necrux Z contrató a alguien del mismo mundo de donde Nine venía, para jugar fuego con fuego y que sea más justo el duelo. ¿Quién es el creador de Necrux Z y cuáles son sus miembros? Aquí los tienes. Demos inicio, con Rick Zenon. Es el creador de Necrux Z, el que le dio origen y sentido a este grupo, otorgando la importancia de las leyes, del mantener protegida esta ciudad, y de la seguridad de las mismas. Al principio no era muy positivo con Iván, se llevaban muy mal, y así perduró un tiempo. Iván no podía correr tranquilo debido a que Rick Zenon, mandaba a sus policías para atraparlo, y aún así no pudo detenerlo. Tiempo después, Iván descubrió que Rick Zenon era alguien tranquilo y amable, amistoso e incluso respetado en Seacrest County, donde trabajaba antes de mudarse a Rockport. Iván en un principio no entendía el por qué Rick Zenon era bueno en Seacrest County, pero en Rockport era corrupto y no hacía nada para mejorar. Hubo una batalla de por medio en donde Iván y su gente triunfó, Rick Zenon se fue a pasar un tiempo en prisión por homicidio, corrupción, intento de asesinar a Iván e incluso maltrato a los prisioneros. Después de un tiempo, se descubrió que Rick Zenon no era el culpable, sino que era alguien que mentalmente lo estaba controlando, Rick Zenon estaba poseído mentalmente por alguien que luego revelaremos. Una vez que se descubrió la verdad, le decidieron dar una oportunidad para demostrar si era verídico lo que decía, que al final el resultado fue el esperado, terminó siendo inocente diciendo la verdad y sus cargos fueron retirados. Hoy en día, trabaja en la comisaría de playa de Kandem, su coche es un Porsche Cayman S, y de personalidad es alguien tranquilo, que trata de hacerlo mejor. Después de todo esto, pudo arreglar sus diferencias con Iván, dándole la libertad para que el líder XZ se divierta, sin que Rick Zenon y su gente lo molesten. Ahora vamos a pasar al mejor amigo de Rick Zenon, un dato curioso de este es que su nombre está basado en la segunda isla de Sonic Frontiers, Ares Island. Demosle la entrada a Ares, el cerebro de Necruxeta. Nació en Firehaven, ciudad del Need for Speed Most Wanted 2012, pero lamentablemente no tuvo familia que lo cree, así que él se tuvo que manejar solo. Rick Zenon lo encontró joven cuando estaba haciendo una misión para la comisaría de Seacrest County, y decidió adoptarlo como un hijo, a lo que llevó a una gran relación de amistad entre los dos. Rick Zenon le dio la capacidad para ser un cerebro, un inteligente en creación de planes y de preparación de vehículos, armas y material. Así él se integró al proyecto de Rick Zenon de fundar Necruxeta, y hoy en día sigue siendo feliz donde es, siendo un sabio con mentalidad amplia y extensa. Su auto propio, es un Mitsubishi Eclipse GT, y hoy en día sigue trabajando con Rick Zenon en la comisaría de playa de Kanden. Claro, tenía su buen amigo inteligente, pero Rick Zenon tenía que lidiar con la fuerza de Xenon, ya de por si éste entrenaba a todo el equipo XZ. Y por esa razón, le damos el protagonismo, a Kronox, el equidna destinado a ser la fuerza de Necruxeta. Proviene de Ventura Bay, en donde las carreras nocturnas son lo mejor. No solo se encarga de la fuerza, sino también de la parte de demolición. Aparte de fuerte es bastante serio, también se encarga de patrullar todas las calles, y si los criminales hacen todo más difícil, pues Kronox también los arresta como sea sin importar la dificultad, incluyendo chocar el auto donde estén. Básicamente, si no es arresto a la fuerza bruta, no cuenta como detención completada. Su auto personal, es un Ford Mustang GT, bastante duro y pesado. Recuerdan que habíamos dicho que tenía a su mejor amigo dentro de las filas del equipo XZ, ¿verdad? Pues ahí ya era un problema para Rixenon, ya que Nine era muy inteligente y se sabía sus tácticas. Por suerte, el jefe de Necruxeta, eligió una gran opción. Llamar a alguien del mismo mundo de Nine, para combatir fuego con fuego. Y nos referimos, a Rose Oxidada, o Rusty Rose. Es la ex participante del Consejo del Caos, creado por Mr. Dr. Eggman, este mismo la desechó como una bolsa de basura. Desde ese día, se quedó sola, y no tenía nada que hacer. Cuando recibió un llamado de Rixenon, para poder ofrecerle una oportunidad de trabajo, decidió aceptar y se transformó en alguien importante para Necruxeta. De hecho, ella es la operadora de Arsenal y armas de la policía, y del equipo de Rixenon en sí. Trabaja también en la comisaría de playa de Kandem, como el resto de los miembros, el auto que conduce es un Mazda RX-8, y a pesar de no conocer del todo a Iván, este mismo la ayudó y mejoró mucho su forma de ver la realidad. Aunque sea más amiga de Rixenon, a Iván le debe agradecer por cambiar su perspectiva. Ahora que saben y conocen a todos los personajes protagonistas del canal, en sus respectivos equipos, nos faltarían los antagonistas, los enemigos de toda la historia. Y creo que para este primero, no necesitará mucha presentación. Mr. Dr. Eggman. De forma resumida, es el general del Consejo del Caos, y manda más del mundo de Nueva York. Cuando fue derrotado por Sonic, Nine y el resto de los personajes de los diferentes mundos fragmentados, no se conoció nada más de él. Se dice que volvió a Nueva York para pensar en otras ideas de conquista, aunque estaba molesto porque los pobladores de su mundo lograron tomar la ciudad. Después de eso, recibió una llamada misteriosa, para reunirse con alguien y poder derrotar a Nine, quien en ese momento ya estaba en otro equipo. Mr. Dr. Eggman aceptó reunirse con el sujeto, y de ahí se alianzó con él, y con otra creación suya más, que luego veremos. Actualmente, aunque no tenga un auto, se maneja con su base voladora. En la serie de Sonic Prime, hay momentos en donde Nine, aún estando capturado y custodiado en la base voladora de Mr. Dr. Eggman, ayudaba a Sonic a conseguir las piezas y poder armar el prisma paradoja. Lo que no se dio cuenta, es que uno de los Eggmans de Sonic del Caos, se fijó que Nine estaba ayudando a Sonic estando esposado, entonces no le quedó de otra que revelar sobre los poderes de Sonic, así Mr. Dr. Eggman crearía una máquina para poder pelearle a Sonic. Y ese robot que creó Mr. Dr. Eggman, es nada más y nada menos, que Sonic del Caos. Es, no era bastante duro, fuerte y peligroso, ya que después de mucha batalla, logró ser derrotado, y aunque no crean, el responsable de la muerte de Sonic del Caos no fue Sonic, sino el Dr. Baben, el Eggman bebé del Consejo del Caos. Sus restos quedaron en un basurero de Nueva York, en donde un desconocido misterioso lo encontró, y lo restauró para que lo sirva a ese mismo sujeto, y así fue como recobró la vida, buscando venganza contra Nine. Hoy en día, sigue afianzado con Mr. Dr. Eggman, después de regresar con este mismo, ambos en la actualidad están planificando todo, para buscar venganza contra el equipo XZ, y de hecho, ambos son los únicos sobrevivientes, después de los acontecimientos de XZ2, Guerra entre Hermanos. Y para el final, hemos reservado al antagonista más importante, el enemigo principal de la historia. El que casi mató a Iván, el fundador del Prisma Exzer, el manipulador de mentes y controlador mental. Es hora de hablar del hermanito de Iván. Beixer. Es el peor enemigo que Iván tiene, de por si son hermanos y no se llevaron nunca bien. Nadie, pero absolutamente nadie, sabe de su historia, Beixer jamás la reveló, ni la revelará, siempre la ocultó hasta el día de su muerte. Solo Iván es el que sabe, pero le da algo de miedo contarla. Siempre le gustó trabajar solo, pocas veces tenía aliados y amigos. Manipuló a mucha gente para que estén en contra de Iván, les controló las mentes y aún así, no logró acabar con el líder XZ. Su personalidad es diabólica, endemoniada y enferma. Trató mal a Iván en cualquier ámbito, y Iván no aguantaba, al punto de que éste sufra muchísimo en su infancia. El estado actual de Beixer es fallecido, recordemos que Iván y Nain lo mataron en el episodio final de XZ2, Guerra entre hermanos. Y eso es todo por mi parte. No hace falta saber quién soy, ya que no es necesario saber todo. Solo les digo, que si les gustó este video, dejen su me gusta, comenten su opinión, suscríbanse al canal para más contenido, quédense tranquilos que está en camino el episodio 4 de XZ3, paciencia que pronto se subirá. Recuerden seguir a Iván en sus redes como Twitch, Kiki Tik Tok, y es todo por mi parte. Se despide tanto Iván y el resto, y nos veremos la próxima. Adiós.